Mi plumita me habló, me dijo cosas que yo puedo repetir, para que voten por mí. Mi plumita me habló, me dijo cosas que yo puedo repetir, para que voten por mí. Me dijo que Naruto se trata de monos, pinos niñas, que los otakus son weones y que rijo comprarán. Me dijo que haga cosas locas, que perdiera la vergüenza, si la gente es muy tonta, es fácil hacer la lesa, que siempre dará lo mismo. Mi notorio abajismo, incluso hablar de abstinencia, justificando el nepotismo. Esposo, madre, hije, primo, a forrarse de lo lindo, agarrando lo que puedan directo de sus bolsillos. Mi plumita me habló, me dijo cosas que yo puedo repetir, para que voten por mí. Mi plumita me habló, me dijo cosas que yo puedo repetir, para que voten por mí. Para que voten por mí.